Acción señores Cámara acción Seguimos molestando Si aquí para los que no han visto el anterior video Pueden ir a verlo, teniamos una plática muy interesante Y aquí la vamos a continuar Como parecía la SOD Vaya miren va Y yo porque Es que mira, aquí la vamos a acercar El perfil pasado de ver el de la Nike El de la SOD Y el de la Jose Cuando empezamos a hacer amigos ahí aparecía SOD Realmente X-D Es loco el quizás Y ese quería poner así X-D apareció X-D Digo que se ponía en el vivo Por Dios Los que ya son antiguos en Facebook Ponían cuando nomás O te daban toque, nomás aceptaban O te ponían gracias por aceptar Te quedaban en el muro Si de verdad que había un toque Y el más que ridículo Era uno Y era un gran logro Porque Ay gracias por aceptarme Y se me quedó O se publicaba en las buenas noches Uy si que pena Ay no si que pena Porque aquí que conocen Vamos que nos han visto nuestro Facebook Una disculpa total a eso A la osita Yo nunca me gustó casi publicar cosas bien en P.A.M. Pero a mi nunca me gusta publicar Pero así era ridículo a veces publicar Todo eso hemos pasado Todos hemos pasado Yo me acuerdo del perfil de Iván Le voy a contar algo Yo si me acuerdo del perfil de Iván Porque hace poquito Yo puse Joel Iván y aparece todavía un Facebook del antiguo Así que bien podemos enseñar todo lo que estás Y así Fonilla Creo que me estoy enamorando A su corte A su corte de 12 años ¿Qué le voy a decir? Después Fonilla mira Después Fonilla Creo que verte ahora fue no se que No se que decir ya A ver a quien le dedicaba No, pero esperense Ahí fue el 2012 creo 2003 o 2014 El BlackBilly va en todavía esta Es cierto Ya no voy a pasar la reportación No, ni aunque no Hay que te quede de recuerdo Y vieras cuantas cosas escribías No, no hay que verlo Lo que yo si me acuerdo Lo de bastante No es que yo anduviera revisando de Metischa Pero Lo de bastantes muchachas de ahí de México Es cierto Así como Oye ¿Cómo están de México? Que bonito Ahí me etiquetaba Ahí me comentaban bien Y antes tenía bastantes seguidoras mexicanas De México ¿Qué quiere una mujer de México? Vaya una de México Dice Coméntela de México No, osea Antes En ese perfil Varo Los famosos ¿Y eso qué era? Era Era Unos papeles Que te escribían el nombre Él sabía que iba a acabar La niña hacía Creo también Eso no hacía vos ¿Y vos hacías eso? ¿Cómo le hacías? ¿Cómo le hacías? Vos te vete Mira Él hacía también ¿Por qué? Mira a ver ¿Y cómo era eso? Ahí tiene que ir una foto tuya Yo nunca he subido una foto Ay bien Él lo hacía Ella dijo que las bichas decían No hay bien Ajá Que me hacían y me decían que estaban ya de otras cosas Uy de pena A mí se le pedía cambio 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 Ahí pasaba Sí o no Nosotros nos decían Sí Tengo un en vivo Tengo un en vivo Y no entendíamos que era ese Sabía Yo le dije Y nosotros no sabíamos Vaya Si yo no sabía es porque no lo hacía No pero es que fíjate que más que todo eso lo hacían como los youtubers que empezaron en 2003 o 2014 Todos los youtubers del 2015 Le quito las semillitas Le quito las semillitas o está tiernito va Está tiernito va No te dejo va Ay no lloré Miren Ni modo Ya no somos tan jóvenes como lo fuimos antes Así que yo feliz de haber pasado esas etapas Contemos más de Iván ahora ¿Qué más pasó Iván? Nada hasta llegó mi vida ahí Hace benzin y que le pedí a cambio Dijo Que no les de pena Les aseguro que todos tienen un Facebook Si todos Hasta el que más se la lleve de ay yo aquí y allá Todos anduvieron haciendo mamadas ¿Y la Xochitl que hacía? Eso sí La Montse solo tiene el mismo Pero porque ella pudo borrar Recupiró la planta Yo de lo que nunca voy a olvidar de las fotos con el pelo aquí Ah todas estas tres mira Y se agraban el pelo así mira Y aquí el pelo en la cara Así ya Así subían fotos Esperen 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 Les voy a contar otra cosa que nosotros hacíamos con la Xochitl Y a mi no me da pena Nos íbamos detrás de la casa o bien a maquillarnos o bien a cortarnos el pelo y lo dejamos tetechado así bajo aquí así una capa y otra capa y otra capa Que igual aparecía Nicky ¿No? 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 No Nicky aparecía allá Lo siento Vaya Ahí van a ver un video cantando donde estamos con la Vera Y yo ya no lo pude borrar porque ya no me acordé de la caja de ellos Espérense Lo vamos a buscar a Diti y lo vemos aquí Búscalo Búscalo Bien búscalo Decepcionadas ahí nosotros cantando Pero a mi no más ¿Y qué cantábamos? Ya me enteremos Bien decepcionadas ahí Te engañó Santa Te engañó Santa Te engañó Santa Descubrió que Santa no era real Ahora no me da pena contar a mi mis cosas Nicky, Rubayo Y en esos tiempos quizás por eso lloramos Nicky, muñeca, ay ve Rubayo En esos tiempos porque No te daban regalitos Porque yo le ponía una carta al árbol y nunca llegaba Vámalo Ese era mi antiguo Mi antiguo Se ve Vaya Y aquí miren Oye, donde está el canto corazón Aquí estamos Cállense, cállense Ay que pena quiero ver Ay no Ay que ridícula Ay tapala Cállense Nicky, esos videos son reliquias Son reliquias, miren mi foto de antes Ve yo Miren, ay no Y eso Y ve Rubayo, si dice Necesito que te envuelvas Regalo de aquí En mi casa llega a tomarse fotos No, aquí en mi casa No, aquí en mi casa Una mía Una mía Ve, con mi gorrito Aquí en la tuya Mira, ay ya nos vean Quiero ver Nicky Quiero ver la mamá Lo que la Xochitl dice Que antes me lloraba por otra cosa Sino que porque se enteró que esa hasta no era real Dice O sea, tengo fotos bonitas Yo siempre he sido guapa Si, mira aquí de bonita Ve Cuando ella me colochaba el pelo Mira Nicky también Y yo la colochaba a ella Ah, aquí estamos todos con coloche Ve vos lo veas colochaba Ay no, es que siempre fuimos así Ve Yo la colochaba el pelo a las dos Y yo me cortaba el cepillo Miren, ay no, que pena Ese video si es reliquia Aquí estoy con la Montse Ay no, y... Uy, uy, uy Bueno, pero ya van a ver el gran cambio No a vos, no a vos No a vos Echa amiga Por favor, por favor Ahora mi nuevo Ahora mi nuevo Instagram Más remunerado Aquí tengo con la Zoe Ya haces la publicidad bicha Vale, voy a hacer publicidad Venga a seguirme por favor Para que ya les enseñe Vaya, aquí estamos con la Zoe Ya más mejorcita ve Ya Uy, Niki, cuidado con lo que se ve Quiero ver No, ya Ve Mucho más agua, cuquita Con la Zoe Más bonita fue eso O sea Ay no, es que a mi siempre Si o no Nosotros siempre nos ha gustado grabar Y este Si, ese video lo ven Nosotros ya queríamos ser youtuber ahí Si, ya había Miren, si nosotros hubiéramos iniciado Es que miren Ya tuviera un poquito más de agua Es que miren, yo les voy a contar una cosa A mi siempre me gustó eso con la Niki también Porque yo Agarraba el teléfono de mi mami Y mi mami encontraba todos los videos donde yo solitaba que sos loca Y se reía ella cuando encontraba los videos Porque ella empezaba Hola amigos Sean bienvenidos a un nuevo video Y yo solitaba Quiero mover el trebe, es muy panda Está Así, déjalo vos Miren, siempre nos gustó Lo malo es que a la hora de echar la abertura es de arreglar Lo que le gusta a uno, ya lo traen Y si la quitamos y la volvemos a poner después Voy a mover el trebe más arriba ¿Y con qué bajamos? Yo ando yo Este volado Ajá El que quito el terrenito ese está para abajo Más que se mueve para abajo El terrenito está así Espérate Miki ¿Este lado está? Espérate Espérate Para donde? Para este lado No, con esa no Es para donde hay otro Este Iván no queda lo que hizo Espérate Espérate ¿Para donde lo vamos a mover? Solo para acá Solo aquí ve Ve Veo que ahí está ya Pero igual quedó Queda siempre Si Es que el terreno está en bajadito Ya ahí, ahí, ahí digo yo Ahí estaba ¿Creen que ahí? Si Si Es verdad Pero ya subió más Ya subió un poquito más Es que si, lo malo es que a la hora de echar la verdura Se nos va a hacer como para saber Vaya, sigamos contando pues Contemos Miren, sigan contando ahí Yo me iba a dormir o bien para la casa a la sol La sol iba a mi casa Veíamos películas Si Y era bien divertido ¿Sabes qué? Vaya Siempre nos dormimos bien noche Nunca hemos dormido tembrando Desde un poco mejor Aunque siempre Toda la vida Desde siempre nos hemos dormido noche chateando Bueno, yo chateando Si Antes era más común eso que si chateabas O ya casi a un día no chatea Más aburrido se ha vuelto la vida No Antes era más común que Bueno Es que no Tenías 5,000 quizás Chac ahí Casi todos intentaban contestar No es que no es eso No es eso Estábamos pequeñas y no teníamos responsabilidades Como las que tenemos ahora No era más común Vos lo veías común Pero Cuidado que les caen los boladitos Ahí como en séptimo, en octavo Que bonito es tiempo Es bonito recordar Y ver que ya no somos iguales Ver que ya no somos iguales Es que uno de pequeño sí hace locura Y Oscar en su Facebook ¿Cómo se ponía? El guanakito Oscarito se ponía Oscarito Oscarito Bien pero también pasaste por Solo una vez me puse así Fíjalo un Facebook Después me perdí ¿Y vos Yesenie? Yo no me recuerdo Dice yo solo Stephanie Pero Stephanie La Selena se ponía Vaya Hoy le tocó el turno a la Yose De molestarla De molestarla Dice la Yose que ella nunca hizo esas cosas De ponerse otro nombre Pero la Zoe acaba de revelar lo que ella hacía ¿Cómo hacía? Dijiste Es que ella su nombre de Stephanie Lo tenía con E mayúscula E minúscula luego E Mayúscula Es que se llama mayúscula Pequeña, minúscula TH y medio E Ramírez ZZZ Ramírez ZZZ Ramírez ZZZ De sueño Ahora te mando a solicitud De un perfil así De un solo Eliminar Mira Yo cuando me mando a solicitud De un 503 Un no se que O el nombre es así De un solo Eliminar No yo no los elimino Yo dije yo pasé por eso Y yo los entiendo Yo no los elimino Los acepto Y ya Hoy todo el mundo Ya te de un solo te elimino No o sea Pero hoy uno se burla Pero uno ya lo pasó No, pero Ya tuvieron que haber aprendido No, por eso Cuando nosotros lo hacíamos Alguien más se burlaba De nosotros Ahora Ya los tiempos cambiaron Yo siento que no se burlaban Porque todo el mundo Está en eso Si vos te ibas a ver La chiquis La grande La pequeña O sea Era una moda Que había No, pero ahorita Si Ahorita Toda la gente se burla Ahora te hacen burla Pero a mi lo que sí me está de mal De la gente en estas épocas Es que se ríen de los estrenos del mercado Yo siento que eso sí A mi no me gusta Y yo sé Esa publicación siempre la comparto yo Hacen memes sobre eso Mira Yo vi que estaban publicando La Fanny con el traje del mercado Y diciendo de que no sé qué Yo a veces Yo tengo pantalones que los he comprado en el mercado Pero no El meme lo que dice A mi lo que sí me da risa De que Chuel lo visten así Con ropa así Pero el muñequito en sí O a Fiona El muñequito Pero yo no me voy a burlar de eso De que compren en el mercado No, si Si la ropa del mercado es chiva Yo tengo pantalones de ahí Si Si Pero Da risa como hacen a la Fiona Eso Eso me da risa a mi Y con pantalones Y con pantalones Y con tantito Yo lo vi ahora con un vestido rajado Y eso está bonito Y mira con un vestido rajado Hasta yo me quiero poner uno así Con tacones Ajá Y el pelo planchado A mi las palabras me dan risa Que les agregan también Si Si Pero no hay que No No Cada quien hizo esfuerzo Yandel Que lo cuide Eddie Y tu papá no sé qué le pone Si Esas cosas no se hacen No hay de burlarse Porque uno No Miren El sacrificio de los padres No, uno no siempre va a tener dinero Dios No puede poner a la educación a uno Donde nosotros baja Necesitar Ahorita no puedes tener Luego subir Y después puedes no tener nada No, no Fíjate Yo ahora que ya estoy creciendo Y ya voy viendo que yo voy buscando Las responsabilidades Mis propias cosas Ya siento que Un puchiga Uno de diez pesos Yo ya siento feliz Porque Ciertos Bueno y aquí seguimos Se nos cortó el video ahí, verdad Fallas ahí Técnicas Ajá Pero sí, estaba comentando Iván, que es lo que sabe Ah, que es la responsabilidad Que uno ya toma Hoy que ya está grande Ya son diferentes Así que yo pero no me río de eso Ajá, ajá Y no es como cuando antes Exigíamos a nuestro papá Queremos esto, queremos lo otro Y ahora que a uno le toca Antes bien chivo Ya teníamos preparado todo Hasta cuentes lo habían comprado Y ahora ni te estreno Ahora Un gran arrobo Ya uno piensa Estrenar ya no es tan necesario Pero uno Porque tiene otras cosas Otras deudas que pagar Otras prioridades Sí, la verdad cuesta Más que todo con la universidad Así que no hay que borrarse De esas cosas así No hay que hacer O hasta el carro bobo Y cosas así Vaya Vamos a dejar hasta acá el video Porque ya nos extendimos un poquito Ajá Así que no olviden suscribirse Dar like Compartir y comentar Así que Adiós Que Dios los bendiga